Y hablábamos, claro, de esta sequía, de los fuertes vientos, y esto por supuesto que es uno de los predominantes de estos últimos días, y también lo que ocasiona los incendios. En este caso hablamos de un incendio que se produjo en la noche de ayer, en la noche de ayer jueves, en la ciudad de Roldán, y hablamos de un galpón del barrio Villa Flores. Un galpón de una vivienda, un galponcito, Mario. El galponcito de la señora Olga, que hoy nos recibió cálidamente. Gracias, Olga, por recibirnos. A su hijo también, y bueno, y nos contaron de este gran susto que se llevaron anoche. Bueno, realmente, el galponcito, todo lo que había era todo depósito, ¿no? Iban dejando cosas que se depositaban por allí, cosas de cartones. Bueno, lamentablemente, por esto que decíamos con Karina, aparentemente una brasa allí, de un asado que habían hecho, que tal vez hizo un remolino, se depositó allí en el galponcito, y a las 11 de la noche aproximadamente esto comenzó a tomar fuego. Allí concurrieron los vecinos, los bomberos. No hubo daños personales, es decir, en persona. Sí, Olga tuvo un poquito, un pico de presión ayer, obviamente, anoche, por esta situación, porque ardía fuerte, ¿no?, con el tema del viento que teníamos. Y el incendio ardía fuerte, pero no pasó a mayores. Allí en Sánchez de Thompson, al 300, barrio Villaflores, estuvimos hablando con Olga, que nos cuenta entonces, de este incendio ocurrido ayer en su galpón, en su domicilio. El incendio que se dio anoche, Olga, y bueno, y que generó, obviamente, mucha preocupación aquí en el barrio, pero no pasó a mayores. No pasó a mayores, todo bien, y agradecí a los vecinos, porque los vecinos son los primeros que vio. El señor de ahí saltó por el alambre y todo, todo. Yo te agradecí a los vecinos, porque realmente, en un caso así, los vecinos son los que corren, ¿no? Corren enseguida. Ayudarnos a querer socorrernos, ¿no? Olga, nos decía que acá un depósito, un galponcito de depósito que tenías. Un depósito nomás que guardábamos cosas que nosotros ya no las utilizábamos, así que... Y gracias a Dios no hay víctima, nada. A mí me subió la presión, sí, pero por el susto, porque en ese momento estaba sola. Claro. Así que, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Bien. ¿Alguna chispa que voló por ahí, de ceniza, por el viento? Estaba haciendo un asado mi hijo, pensamos que era eso. De ahí, de ahí. Y nosotros después nos fuimos a comer, y bueno, y después él se fue, yo me acosté, y se ve que eso siguió ardiendo, claro. Sí, 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 sí. Y ahí los vecinos avisaron. Claro, sí, los vecinos corrieron a avisarme, y ahí ya estaban todos ellos, y entonces... Pero gracias a Dios que no pasó a nada. Sí, lo que había ahí se perdió todo. Sí, se perdió todo. Pero bueno, lo material vio que... Claro, claro. Ahí viene, así que... Olga, incluso veíamos una manguera acá conectada también. Había tres mangueras que cruzaron una de ahí, otra de acá, todo, la gente desesperada con balde, traían de enfrente agua, todo. Bueno, qué bueno los vecinos. Sí, 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 los vecinos sí. Olga, decíamos también otro de los condimentos que lo tenemos ahora también, el viento también, ¿no? Sí, el viento, sí, 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 sí. Un factor decisivo. Exacto. Sí, yo digo que eso hizo que cuando estaba haciendo el asado voló y no nos dimos cuenta. Claro, claro. Ahora van a hacer un nuevo galponcito, seguramente. Sí, sí, despacito vamos a ir haciendo otra cosa. Teníamos ahí un rollo de cartón, la vieja había. Sí, 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 mi hijo juntaba esos cartones que eso que trae del trabajo, vio, sí, él y guardaba para venderlo, así. Y algo de carbón también había. Trajeron del norte como 10 bolsas de carbón. Cuando eso se prendió, no había forma de poder. No, no había forma. ¿Los bomberos llegaron ahí? Sí, los bomberos también, así que, pero los vecinos lo que más se... Y concubrieron enseguida. Sí, sí, sí. ¿Usted viene ahora entonces? Yo bien ahora, sí, sí.